En Santa Rosa de Lima las autoridades no fueron bien recibidas. Una manifestación los sorprendió en medio de la primera piedra del centro de formación policial que será ubicado en esa comunidad. Mientras el gobernador del estado, Diego Zinue Rodríguez Vallejo, empezó su discurso, la gente con pancartas y pañuelos blancos estaban siendo bloqueadas por elementos de seguridad. Después del protocolo al que asistió Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Federal, todos se dirigieron a la comunidad. Allá la manifestación siguió. Los habitantes se quejaron con el gobernador. Los elementos estatales de seguridad se están pasando, decían. En el recorrido la queja fue la misma. Hay abuso de autoridad que ya prometió el gobernador investigar. Hay una denuncia de que cuando nos levantaron los tres, ahí en el Ministerio Público, por golpe yo traigo todavía adolorido mi cuerpo. Además de prometerles un centro de salud, cancha de fútbol y luminarias. Vamos a construir un parque, un centro de salud de 16 millones. Me piden una prepa, vi una prepa para aquí en Santa Rosa. Les vamos a regalar el parque y la cancha que tienen aquí, el parquecito que tienen para los niños. Vamos a meter todas estas, vamos a cambiar estas lámparas y vamos a meter iluminación LED. Toda la comunidad. A medida que fueron avanzando, las quejas y gritos aminoraron. La promesa de Diego es regresar y castigar si hubo abusos.